¿Qué es la reunión SEPA Jóven? Os animo a participar en la reunión SEPA Jóven que se celebrará en Barcelona los días 11 y 12 de noviembre, el cual será un acto científico de alta calidad, como siempre los actos de SEPA, y además podremos disfrutar de esta ciudad como es Barcelona, que ofrece muchísimo y mucha diversión. Os recibiremos todos con los brazos abiertos. Gracias. Gracias.